Todos los jueves en Directo USA les tenemos historias de éxito, gente que hace algo destacado en los Estados Unidos y por qué no en el mundo, y hoy nos acompaña Jaime Espinal, él es un escritor, a mí es un actor, es un presentador, y bueno, y un poquito de todo, ¿verdad Jaime? Gracias por acompañarnos en Directo USA. Es muy importante lo que tú estás haciendo, tú eres un escritor, estás lanzando una novela que se llama No es una historia de amor, pero al mismo tiempo estás haciendo una obra en Nueva York que se llama No Problemo, amigo, y todo está basado en precisamente esa mezcla del latino en los Estados Unidos, cuéntanos de eso. Sí, sí, de hecho se trata de eso, de mezclar todas las culturas nuestras, la cultura latinoamericana en Estados Unidos, y apartarnos de los clichés, los clichés que mantenemos siempre los latinos que son, que nos ven como con marginalidad, violencia, drogas y todo esto, y bueno, por supuesto existe, pero está todo eso, todos somos, bueno, todos los otros latinos que vivimos acá, que tenemos una forma de vida, y que estamos buscando nuestra vida acá, y es muy importante eso. ¿Cuál es la idea de No Problemo, amigo? Bueno, No Problemo, amigo, es un personaje que de día es oficinista y de noche es superhéroe. Ok. Y básicamente lo que tenemos que hacer los latinos acá, los que trabajamos en oficinas o en trabajos pues normales y todo esto, y de noche tratamos de ser superhéroes, de ser como, de tener esa latinidad y hacer lo que nos gusta y todo esto, y es un cómic llevado al teatro. Entonces, gracias al Banco Interamericano de Desarrollo, que fue el club de teatro, el BID, hizo el concurso de dramaturgia, y a partir de ahí fue que el teatro Talía seleccionó esta obra de teatro, que fue la ganadora, para montarla en Nueva York, y creamos un cómic. Entonces, todo lo que se ve suena y tenemos visuales, tres pantallas gigantes, está maravilloso. Y eres tú, tú y tú, con todos tus personajes en la obra, o tienes... No, tenemos un elenco genial, unos actores fantásticos. ¿De dónde sale la idea? O sea, ¿cómo centras tú? ¿De dónde recoges tanta historia para poner junto a esa historia? Yo había vivido en Estados Unidos y en diferentes partes de Estados Unidos muchas veces, entonces yo viví en Airajo primero, como estudiante de intercambio, viví en Phoenix, Arizona, luego haciendo la práctica de la universidad, viví en Nueva York, estudiando cine, ahora estoy viviendo en Nueva York un tiempo con la obra de teatro. Entonces, ver los Estados Unidos, los distintos Estados Unidos... Son mundos diferentes. Exacto. Mezclando todo eso con la latinidad nuestra y con la experiencia del latino, del inmigrante de Estados Unidos, porque la obra es sobre inmigración, de eso se trata, de inmigración. Y como es un tema tan fuerte y tan polémico y tan poderoso, entonces fue mezclar todas las visiones de Estados Unidos con ese tema de la inmigración, de los latinos, lo que vivimos acá, y llevarlo al teatro, hacerlo en real life, y eso es lo que vemos. La crítica ha sido muy buena contigo. ¿No te han molestado por el hecho de querer mezclar cosas como No Problemo, Amigo, no te han criticado por no ser puritano y mantener, digamos, al máximo una cosa o la otra al inglés o al español? Creo que esa, al contrario, ha sido la ventaja y ha sido lo que más ha llamado la atención y lo que le ha dado mucha fuerza a la obra y a mi obra en general, porque es mezclar precisamente lo que somos. Y mira que acá en Estados Unidos todos hablamos entre inglés y español y vamos mezclando, y entonces en lugar de English only o Spanish y solamente español, lo que hay es que fusionar los lenguajes, fusionar las razas, fusionar las vidas, los estilos de vida de todos, para que simplemente tengamos una vida más rica. Y precisamente siento que eso es lo que está haciendo el Banco Interamericano de Desarrollo ahora, porque está con toda la comunidad latina apoyándola mucho para que en Estados Unidos esa comunidad crezca y se fortalezca y sea bonita, pero se encaje dentro del estilo de vida americano y nos llevemos bien entre todos. Eso se trata. ¿De dónde viene Jaime Espinal? Naciste en Colombia, pero ¿cómo llegaste aquí? Y cuentas un poquito de tu vida. Te ves muy joven, así que debes ser muy rica también. Sí, ha sido muy entretenida la verdad. Bueno, empecé escribiendo allá y haciendo teatro, estudié administración también allá y después ya con las novelas, de hecho la novela, la primera Open the Window para que la mosca fly se llama, la empecé a escribir aquí cuando vivía en Phoenix, en Arizona. Y luego, bueno, seguí escribiendo allá y luego vino el concurso del BID, salió la obra ganadora, hablé con el director del Teatro Atalía que se llama Ángel Gil Orrios, que es un director brillante. Y, bueno, le conté que yo era actor, entonces me invitó a protagonizar la obra y luego le conté, le dije, bueno, yo también tengo una banda teatral que se llama Los Tres Cerditos. Y Los Tres Cerditos hacemos música teatral y hacemos diseño sonoro. Entonces me dijo, listo, tráetelos para acá y vamos a montar un cómic completo donde hacemos todo el diseño sonoro en vivo, los visuales en vivo y todo el tiempo estamos ahí interpretando todo en vivo, en real life. Mira todo eso y lo que viene por delante, que seguramente es un futuro muy brillante, te ha ido muy bien y te felicitamos Jaime Espinal. Recuerden, la novela no es una historia de amor y la obra en Nueva York se llama No Problemo, amigo. Muchas gracias por acompañarnos en directo de USA y muchísimo éxito para ti aquí en adelante. Muchas gracias, Sione, y de hecho la idea ahorita es poder llevar la obra a los epicentros latinos y a los epicentros hispanos en Estados Unidos. Y después llevarla a California, a Florida, a los estados fronterizos para que este tema de la inmigración se pueda llevar y tocar todos esos centros latinos. Y después llevarla, por supuesto, al Festival Iberoamericano de Teatro y a otros lugares por ahí. Ahí lo tienes, mucha suerte. Y bueno, cuando regresemos vamos a revisar qué se mueve en las redes sociales.